qué tal amigos pues ahorita ya conseguimos lo que es el cárter de la moto de la que les había comentado que se partió ahí está el vídeo si lo quieren ver y pues conseguimos un cárter que es de 150 este es compatible con 150 con 125 y es de varios bueno de varios modelos de motos ahorita tenemos ya este pues las varillas ya quitamos tuvimos que quitar la caja de velocidades el perno que va aquí este pues quitamos prácticamente todo lo de la otra moto para reutilizarlo y pues este ahorita vamos a empezar a armar el motor voy a empezar a armarlo y pues ahí les voy a ir enseñando un poquito de lo que vamos a ir haciendo bueno ahorita vamos a empezando vamos a empezar poniendo el cigüeñal lo vamos a bueno el cigüeñal nada más se pone de esta forma este esta parte de aquí entra así lo vamos a colocar hay que irle moviendo un poquito hacia adentro para que para que pues logremos que entre aquí no tiene nada que ver el tiempo ni nada de eso nada más es simplemente pues meterlo ya de esta forma así les digo es meterlo hacia acá pues ya aquí ya lo tenemos puesto y pues vamos a empezar ya con lo que es la parte ahora de esta etapa vamos a ponerla aquí bueno vamos a ponerlas las juntas pero pues está esta etapa va aquí de este modo va así y pues vamos a ponerle su junta y ya éste la vamos a colocar bueno amigos aquí lo que vamos a hacer es como vamos a empezar va a ser poniendo la cadena así de este modo y vamos a meter lo que es el cigüeñal lo que es el cigüeñal para que pues la cadena quede aquí en esta parte ahí donde se alcanza a ver aquí donde están estos dientes tiene que llegar la cadena entonces vamos a ponerlo así la cadenita y vamos a meter lo que es el cigüeñal y pues ya de esta forma pusimos lo que es la cadena ya que como pueden ver y ya lo cerré nada más le puse un tornillo ahorita para que ustedes vean cómo es ahorita voy a poner la tapa de aquí y en la tapa de aquí pues ya trae todos los tornillos que aprietan el motor así es como vamos a empezar el armado amigos aquí pues les digo lo meten así y aquí no tiene nada que ver todavía el tiempo ahorita sigan sigan viendo el vídeo y pues van a ver cómo lo vamos a poner a tiempo y ese y pues ya este vamos a poner lo que es el árbol de levas y pues otras otras cosas no pero ahorita así lo van a poner no tiene nada que ver ahorita el tiempo simplemente lo meten así ahorita lo que va a proceder es poner la bomba de aceite meter el bendix y vamos a poner la tapa de este lado para empezarlo a cerrar y pues bueno amigos ahorita ya pusimos lo que fue el bendix la bomba de aceite y pues ya vamos a cerrarlo aquí lleva un engrane no se les vaya a olvidar lleva un engrane aquí que es el que conecta con el bendix para que pues la marcha funcione va nada más de este modo antes de que cierren hay que poner este este engrane ahorita voy a proceder a poner la otra tapa y aquí puse la junta si se dan cuenta pues son juntas nuevas ahorita pues no tuve chance de lavar el motor porque aquí donde estamos pues es un estacionamiento aquí se le quedó al amigo y la guardó aquí y pues dijo que iba a traer gasolina pero no 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 la trajo entonces por eso está sucio porque pues luego dicen que pues la limpieza del motor y todo eso no pero pues ahora sí que hay veces que no se puede entonces pues no en este en este motor pues no voy a hacer la limpieza lo voy a limpiar lo más que pueda pero pues no no esté no con gasolina porque pues no me la trajeron entonces ahorita voy a proceder a poner la tapa y ahora sí vamos a poner los tornillos que son para pues apretar el motor que son estos tornillos los que están aquí estos tornillos largos y se van a estos tornillos largos son los que sirven para apretar el motor entonces voy a poner la tapa y les sigo comentando este amigos ya aquí ya pusimos la tapa de este lado ya la cerramos pusimos los tornillos ahora vamos a ahorita aquí faltan algunos pero te lo voy a poner nada más les quería comentar que ahorita pues ya pusimos lo que es la camisa ya pusimos la cabeza y pues vean va muy bien el armado la tapa en bono perfectamente en bono perfectamente bien esta etapa es para les comentaba hace rato es para 125 y 150 casi de la mayoría de motoneta sea curasay o sea itálica y a veces hasta unas vento es la misma etapa esta etapa ya no trae número de serie ya no más te la dan este te dan una 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 nota y pues ya no trae número de serie el motor el número de serie normalmente tendría que estar pues aquí de este lado y pues ya no trae ya no trae pero pues nada más te dan una nota no tienes que tener problemas pero si tienes que guardar la tu monoblot anterior o mínimo el pedazo de monoblot donde lleva el número de serie pues para cualquier aclaración ahorita ya pusimos lo que es la cabeza vamos a poner ya pusimos el árbol de levas el tiempo de esta moto así lo pueden ver aquí aquí hay dos líneas entonces van van aquí así ahí se ven las líneas van así y ahorita vamos a poner lo que es el árbol de levas digo en los balancines amigos ya de este lado ya terminamos de ponerlo del tiempo ya pusimos la tapa de este lado ahorita lo que vamos a hacer es poner la caja de velocidades aquí pues quiero que vean cómo cómo va y cómo es muy fácil de instalarla la voy a sacar otra vez vamos a poner primero este eje después vamos a poner este así de este modo va y al final vamos a poner este eje y así de este de este modo vamos a tener ya funcionando lo que es la caja de velocidades voy a cambiarle la junta ahorita vamos a poner una junta nueva igual aquí aquí está ya la junta y pues ya voy a poner lo que es la tapa y pues ya casi vamos a la mitad del armado ya no más ahorita vamos a poner el close vamos a poner la banda la banda vamos a poner el close la banda el centrífugo y pues bueno nada más quería que vieran esta parte de la caja de velocidades porque pues muchos piensan bueno no digo que todos no pero la mayoría piensan que porque son automáticas pues no tienen caja de velocidades no pero pues todo todo lo que es automático pues igual tiene una caja de velocidades entonces pues en este caso es ésta está en muy buen estado la caja vean cómo está está en muy buen estado a pesar de que pues cuando la desarmamos traía a mi parecer traía agua no sé de dónde se le metió no sé por qué pero traía agua el aceite cuando se junta con el agua se ve así como un poco blanco y a pesar de eso pues está en muy buen estado la caja los baleros están bien todo está bien entonces vamos este ahorita poner ya la tapa y pues ya vamos a montar el motor ahorita ya pusimos lo que es la caja de velocidades y ya este ya no más montamos esta esta parte que es la tapa y aquí pues lleva el eje que agarra el close entonces ya ahorita ya estamos este poniendo los tornillos vamos a poner los tornillos que lleva aquí y pusimos la junta nueva igual y este y ya vamos a proceder a poner el close ahorita lo que voy a hacer ya es subir el motor así como está ya lo voy a subir y ya voy a finalizar poniendo el centrífugo y el close para que se me haga un poquito más fácil amigos ya aquí ya pusimos lo que fue el motor ya lo montamos en la moto ya ahorita vamos a echarle el aceite ya le echamos el aceite de la caja de velocidades este vamos ahorita a echarle el aceite de motor y pues ya la vamos a echar a andar como pueden ver pues todo embonó bien acá de este lado todo embonó bien de este lado aquí pues vean la tapa embonó bien todo embonó bien entonces esta tapa pues si le queda a esta moto que es una WS150 bueno el motor es WS150 y Sport es Sport pero es la misma de la WS150 normal o sea es la misma es la misma no cambia en nada aquí si pueden ver pues todo quedó perfectamente bien la marcha da bien la tapa da bien el crán dio bien todas las tapas embonaron bien entonces hay por si alguien tiene una moto que esté igual así descompuesta del cárter o que lo haya roto pues le queda el cárter de la 150 o sea no hay problema este cárter es para 150 y 125 y queda sin problema para 175 es un cárter más grande pero bueno ya ahorita lo pusimos vamos a echarle andar y vamos a ver este pues que tal qué tal qué tal anda vamos a poner ya nomás el escape por ahí falta el escape y ya vamos a echarle andar a ver a ver qué tal qué tal se oye y ya vamos a ver y唉 Gracias.